Muy buenas cacharetes míos, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosillas? Espero que muy bien, cacharetes. Os quería hacer un pequeño comunicado, ¿vale? Porque en esta semanilla, semanilla y algo, solo he subido un maldito vídeo de Minecraft, que realmente lo quise subir para dar saluditos que tenía atrasados, ¿vale? Para que no se me acumulase mucho y también para explicar que se me jodió el dato del mundo, he tenido que empezar otra vez, cosa de la vida, y entonces era un poco para explicarlo, ¿vale? Deciros que, aparte de la semana pasada, fue bastante durilla, de curro y eso, hasta mi cumpleaños por medio, un añito más, otro añito más viejuno, es lo que tiene, el tiempo pasa y no veas cómo pasa de deprisa, la madre que me mario. Bueno, a lo que vamos, cacharetes, lo que realmente os quería decir es que estamos tratando, o sea, estoy tratando también más en subir ahora vídeos porque estoy liado con el especial 500 suscriptores. ¡Sí, de que yo sí! Agradeceros, como no, a todos y cada uno de los 513 que estamos, que estáis ya en esta pequeña familia. Muchísimas gracias a todos, cacharitas míos, robaros un poquito de paciencia, ya que estamos liados, como decía antes, porque lo voy a hacer, lo estoy haciendo con mi gran amigo John, que ha estado conmigo desde el principio, ¿vale? Y estamos intentando, no estamos haciendo, digamos, algo novedoso, es algo que han hecho ya a muchos youtubers, pero que yo siempre he querido hacer desde el principio. Entonces, no es muy fácil, hemos tenido que grabarnos unos cuantos días, estamos en ello, pido un poquito de calma, ¿vale? Porque quiero que salgan lo mejor posible, que de luego la edición lo mejor posible, para que vosotros, como no, paséis un buen momento, un buen rato y que ya os llegue realmente ese especial 500 dedicado a todos vosotros, cacharretes míos, muchísimas gracias. Así que nada, cacharretes, simplemente eso, un poquito de paciencia, nada más, una vez que ya terminemos el especial de 500, seguiré subiendo vídeos cada dos o tres días, variadito, como siempre. Así que nada, cacharretes, espero que podáis un buen día, como siempre os lo deseo de corazón, vuestro amigo Sefi está aquí con vosotros, nos veremos muy pronto. No.